¡Hola chicos! World número uno de Pabdorona Arena Dengs, casco biefe. Se trata de un I go you go, es decir, solamente un atleta estará trabajando cada vez. Comenzaremos desde la zona de salida, iremos a la zona del rack donde estarán las mancuernas y ahí se realizarán 7 debil press, es decir, me tumbo al suelo, en pecho toca el suelo por completo, me extiendo con las dos mancuernas hasta encima de la cabeza, terminando con los codos bloqueados y altura de las orejas. El RX llevarán dos mancuernas de 22,5 metros los chicos, dos mancuernas de 15 kilos las chicas. Una vez que terminamos los 7 debil press en overhead, con los codos completamente bloqueados por encima de la cabeza, realizaremos 7 metros y medio en zancadas. Los codos se permite que se doblen, pero en el momento que la mancuernas llegue a la altura de la cabeza, se darían o red y se tendría que volver a pesar, porque esos 7 metros y medio tienen que ser unbroker. Una vez que termino esos 7 metros y medio, volveré a realizar 7 debil press y volveré a realizar esos 7 metros y medio con falcadas con las mancuernas encima de la cabeza. Mientras tanto, un compañero tendrá que estar sujetando un slumbo de 60 kilos durante todo el tiempo que el compañero esté trabajando. Se pueden pasar el slumbo como queráis, todas las veces que queráis y no hace falta que toque el suelo, se lo podéis pasar directamente al compañero. Pero solamente habrá un balón de 60 kilos y en el momento que el balón caiga al suelo, el compañero que está trabajando será obligatorio que pare. Por lo tanto, si el balón cae al suelo y el compañero está haciendo zancadas, el compañero tendrá que volver a empezar ese tramo de 7 metros y medio. En la categoría de intermedio, los pesos son los mismos, pero las mancuernas se llevarán una en front rack y otra en overhead. Y en categoría escalado serán 15 kilos chico, 10 kilos las chicas y las dos mancuernas tendrán que ir en front squat. Si tenéis cualquier duda, os pasaremos un pdf en donde aparecerá todo el flow y el time cut de este workout serán 10 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!